Se enfrentaban el hambre con las ganas de comer. Cada anciano tenía lo que al otro le faltaba. Quien poseía tierras necesitaba dinero, y viceversa. Negociaban cada moneda, cada palmo de tierra. Sabían lo que querían, pero no hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Finalmente, ambos salieron ganando y cumplieron sus expectativas. Pocos años antes de su persecución, la orden del temple compró al señorío de Cuya, un extenso territorio del Alto Maestrazgo, entre sus encomiendas de Peñíscola y Teruel. Llevaban décadas ansiando poseerlo, y no les importó pagar un alto precio por él. 500.000 sueldos. ¿Era rentable aquella inversión? ¿A qué se debía tanto interés? Cuando sus días de gloria acabaron, los templarios concentraron sus intereses en el maestrazgo. Pagaron un alto precio por poseer todo aquel territorio. La misma fe que los creó, los destruyó. Sabían algo que la historia nos había ocultado. Las últimas piedras que levantaron en el maestrazgo esconden su verdad. Territorio Templario Habían conseguido algo que creían imposible, Cuya. La negociación fue larga y difícil, el precio de compra elevado, pero mereció la pena. En 1303 comenzaba una nueva época para el temple, desconociendo quizá que su fin estaba cerca. Ampliaron su territorio, redondearon sus dominios y se adentraron hacia el interior. Podían poner en marcha su nuevo proyecto. Los orígenes del Reino de Valencia, en general, y de nuestra comarca del Maestrat, siempre se sitúan en el proceso de conquista y colonización que se inicia a partir del año 1231. Sin embargo, para entender la importancia de este territorio de frontera, nos tenemos que retroceder hasta más o menos el año 1149-1148, conquistas de Tortosa y de Lleida por parte de Ramón Berenguer IV. En este momento, lo que después serán las comarcas del Maestrat y de Sporch, se convierten en tierra de frontera y eso cambia la dinámica política, social y económica de todo este vasto territorio. Perdidos entre pliegues de montañas, existen pueblos todavía anclados en el pasado medieval en el que nacieron. Esos paisajes deben su nombre a los maestres de las órdenes militares que los posilleron. El Maestrazgo, una región natural ansiada y finalmente controlada por el temple. Los templarios no tardaron en comprender que las tierras meridionales de Cataluña, las del sureste de Aragón y las del norte del país valenciano, eran territorios verdaderamente estratégicos y, por lo tanto, había que controlar el paso inferior del Ebro. Estas tierras fueron la frontera natural entre dos mundos, oriente y occidente, cristianos y musulmanes. Y allí, donde la cruz y la media luna alzaban sus armas, estaban los templarios. En la década de 1230, las fronteras cambiaron. La corona de Aragón se expandió hacia el sur. El punto de partida fue el Maestrazgo. Después de casi 100 años siendo tierra de frontera con Cataluña y con Aragón, progresivamente los cristianos van ocupando las plazas que quedan más al sur del río Ebro y empiezan a presionar sobre lo que después serán las comarcas del Maestrad y de Sporch. Llegamos entonces al año 1231, cuando el noble Aragón es Blasco de Aragón, decide ocupar la plaza fuerte de Morella. Dos años más tarde, en julio de 1233, el rey Jaime I toma Burriana y desde allí salen una serie de expediciones militares que conquistan los antiguos castillos andalusís por parte de los maestres del temple, del hospital y de las tropas del rey. La orden del temple tuvo un protagonismo indiscutible. Eran el brazo armado de la iglesia y también del rey Jaime I, a quien cuidaron y educaron durante su niñez. Sin embargo, no siempre se les concedió todo cuanto querían ni recibieron todo lo que merecían. El territorio del Maestradgo y del Sporch de Morella en los siglos XIII y XIV, sobre todo, juega realmente un papel muy importante. Es una zona de frontera entre los tres estados que conforman la corona de Aragón. Hay que considerar que en este territorio de frontera casi todas las tierras pertenecían a las órdenes militares. El orden del hospital controlaba Huldecona, controlaba Cervera, la orden de Calatrava, que estaba en la zona de Alcañiz o la zona de Monroyo, la orden del temple en Cantavieja y la orden del temple en Castellote. Es decir, toda esta zona fronteriza, el único elemento de Jalengo era el Sporch de Morella. Por eso también la importancia de Morella como baluarte de las tierras del rey. Fue Jaime I quien negó a la orden del temple la posesión de todo este territorio recién conquistado. Al morir el rey, los templarios seguían interesados en la región. En 1294 consiguieron Peñíscola a cambio de Tortosa y en 1303 compraron el señorío de Cuya. En 1303, Guillén d'Anglesola, que era el señor del castillo de Cuya, es el que realiza la venta de su señorío a la orden del temple. Seguramente porque estaba arruinado y necesitado de dinero. El precio de venta es un precio realmente enorme, 500.000 sueldos, una cantidad, en fin, puede ser dos veces y media lo que el rey obtiene de todo el reino de Valencia como rentas. Por tanto, lo primero que denota es la capacidad económica del temple y segundo, que el temple tiene interés en comprar o en conseguir este castillo para redondear su dominio territorial y unir toda la zona litoral con las sesanías de la zona aragonesa. Aquella era una zona de interior, montañosa y de difícil acceso. La frontera con el islam se había desplazado demasiadas leguas al sur. No tenía interés estratégico alguno. ¿Qué atractivo podían encontrar allí los templarios? Junto con Cuya recibieron Benasal, Atzaneta y Vistabella, entre otros núcleos de población. Íberos, romanos y musulmanes las habitaron y se beneficiaron de la bondad de sus aguas, de la minería y de una energía especial que emanaba del lugar. Los caballeros templarios buscaban sus ubicaciones de forma cuidadosa. No había nada especial en sus decisiones. Ellos buscaban centros de poder, como podía ser el caso de Cuya o de la montaña Peñagolosa. Cuya ha sido un centro de poder a lo largo de los siglos, de los milenios. Aquí han vivido poblados íberos, los árabes construyeron el castillo y los caballeros templarios durante muchos años estuvieron detrás de la posesión de Cuya, del castillo de Cuya y de todos sus territorios. A comienzos del siglo XIV, la orden del temple pudo satisfacer sus deseos y conseguir la propiedad de Cuya y poblaciones próximas en el corazón del alto maestrado. Aquellas tierras le fueron prometidas un siglo atrás cuando había necesidad de controlar la frontera con el Islam. Tiempo después, el interés estratégico se había perdido y tenían otras posesiones que les generaban mayores beneficios. Inicialmente, ellos habían conseguido a través del rey otros muchos territorios. Tenían Peñíscola, tenían Cobes, tenían Ares del Maestre. Sin embargo, ellos seguían deseando Cuya, la tenencia de Cuya. Querían ampliar sus territorios hacia Occidente y por eso decidieron comprarla. En un principio intentaron que el rey se la concediera, pero no fue así y, por tanto, decidieron gastar su dinero, gastar los ahorros de la orden para poder adquirir este territorio que para ellos será fundamental en la defensa de la parte occidental del cristianismo. Es una inversión importante para el temple. Es la creación casi de un microestado en este territorio. Ahora bien, démonos cuenta de una cosa. La compra es en marzo de 1303. 500.000 sueldos, moneda a moneda, es una cantidad enorme. Se paga en plazos durante año y medio. Diremos que en septiembre de 1304 se completa ese dominio. En tres años, el rey Jaime II incauta todos los castillos templarios. Es decir, que el proyecto que el temple debiera tener no puede ya llevarse efecto. ¿Por qué tanto abego? ¿Por qué pagar tanto? Sus intereses eran otros. Tanto en el suelo como en las alturas, aquel lugar poseía algo que el temple quería tener. ¿Por qué? ¿Para qué? Un séquito de caballeros templarios cruzaba por primera vez las murallas de su nueva posesión, Kuya. Sus habitantes salían a saludarlos y rendirles pleitesía. Avanzando por la calle principal, se preguntaban el por qué del azul de las ventanas. Durante décadas, aquellas gentes temían manifestar sus creencias por miedo a ser señalados y perseguidos. Recibieron con los brazos abiertos a los templarios. Ya en el centro de la población, uno de los soldados se acercó a la puerta de la iglesia a marcar unos símbolos. Toda una declaración de intenciones. Llegados al año 1248, el rey Jaime I decide expulsar a los musulmanes del reino de Valencia debido a la sublevación que ha habido en las montañas de la comarca de la Marina. Evidentemente, no todos los señores toman de la misma manera esta decisión real y, de hecho, los templarios no expulsan a los musulmanes de sus señorías. Más aún, en toda la comarca del Maestrat solo va a permanecer la aljama de Chivert como reducto de población musulmana. La aljama de Chivert y, además, una pequeña aldea situada al lado de la localidad de Kuya, que es el Molinero. Los templarios tomaron parte activa de la conquista cristiana de Al-Ándalus. Como vencedores, consiguieron el dominio de numerosas poblaciones en las que vivían judíos, musulmanes y cristianos. La gestión y el control de morerías y juderías también formaba parte de sus encomiendas. Facilitaron la convivencia entre los diferentes credos o impusieron su fe. Desde su origen, en 1118, en Tierra Santa, nacieron para combatir al Islam, en un contexto violento protagonizado por guerras de religión. Sin embargo, su fundación se produjo en un lugar sagrado para judíos, cristianos y musulmanes. Los caballeros del temple reciben su nombre por la primera encomienda que reciben en Tierra Santa, más concretamente en Jerusalén por el rey Balduino, que es el Templo de Salomón. A partir de ahí, desde allí, su misión es encargarse de cuidar los caminos y los peregrinos que acuden a Tierra Santa. Ellos vivían en las montañas, no tenían lugar donde vivir, no tenían hábito, porque, según se nos dice, vestían de las ropas que se les daba por caridad. Es decir, que unos llevaban una ropa y otros llevaban otra. Ahí no llevaban ni cruces ni nada de nada. Entonces, Balduino II le dicen venirse. Y en el atrío que tiene lo que quedaba del templo de Jerusalén, pues había un bajo, un bajo donde antes habían tenido caballos o eran caballerizas, y se los da. Sus años en Tierra Santa, el enclave de su cuartel general y la continua interacción, de forma pacífica o beligerante, con otras religiones, aportó una gran amplitud de miras a la orden. Sabían que la convivencia enriquecía en lo material y en lo espiritual y supieron sacarle partido. En sus dominios en Occidente, en muchas de las encomiendas y poblaciones bajo el poder del temple, sobrevivían cultos antiguos. La Edad Media no fue exclusiva de tres religiones. En el arraigo y la cultura popular del maestrazgo hay tradiciones y elementos que perviven, pasando en ocasiones desapercibidos. En cuya, aún hoy día, muchas de sus ventanas están pintadas de azul. Restos de temores pasados, decoración o simbolismo. Algunas de las supersticiones relacionadas con los templarios o con la época medieval es pintar las ventanas de color azul. Podría ser para ahuyentar los malos espíritus, para proteger la casa, o quizás para algún otro poder místico, mágico, que los templarios pudieran tener sobre los ciudadanos de aquí, de Cuya. Yo diría que Cuya desempeñó un papel verdaderamente importante porque no era una plaza que mereciera mucho la pena. Cuya no podía ofrecer mucha cosa a nivel, digamos, económico. Lo que ofrecía Cuya era un lugar, un remanso de paz. ¿Cuál es el verdadero significado del color azul de las ventanas de Cuya? Si responde a supersticiones propias de otros cultos, ¿lo sabían los templarios? ¿Por qué respetar y tolerar otras tradiciones diferentes a la fe que ellos mismos defendían? La respuesta quizá no radique en la tolerancia del temple, sino en su capacidad de aglutinar territorios bajo un mismo fin, la supervivencia de la Ordin. El castillo de Cuya es un territorio muy extenso. En los actuales municipios, Cuya, Benasal, Atxeneta, Benafigos, Vistabella, son 460 kilómetros cuadrados, por lo cual paga una cantidad realmente importante. Saca unas rentas de 13.014.000 sueldos al año. En términos actuales, diríamos, sería un 3% de rendimiento que para una inversión dirías que no es tanto. Pero la razón de ser de un orden militar es tener tierras, castillos y rentas para tener más comandas y más caballeros. ¿En qué radicaba su tolerancia? ¿En el respeto a otros credos o en la permisividad a cambio de mayores rentas? ¿Todo valía por incrementar sus beneficios económicos? En el centro de la población de Cuya, en su iglesia, otro símbolo parece pasar desapercibido en el pomo de la puerta. Siete círculos se unen para dar lugar a la semilla de la vida. Siete, como los días de la creación para judíos y cristianos, como los cielos del paraíso islámico. Siete, número místico del universo. ¿Otra casualidad? El templo en la actualidad está muy mal entendido porque a la orden templaria le pasa lo mismo que le ha ocurrido prácticamente a cualquier suceso histórico. En el cine, en el teatro incluso, en la literatura desde luego. Y es que interpretamos las vidas de nuestros antepasados con un prisma del siglo XXI. Ya fuera por las rentas o por simple respeto a otros credos, los templarios promovieron un ambiente pacífico y tolerante en el maestrazgo. Monjes y guerreros, la guerra formaba parte de su identidad, pero anteponían hallar la paz. El misterio que siempre ha acompañado la orden coge fuerzas en Cuya. ¿Son el azul de las ventanas o el símbolo de la puerta de la iglesia hechos aislados? ¿O verdaderamente existió un culto diferente arraigado en la población? Nada es casual en torno al templo. Todo símbolo tiene un significado. Toda práctica tiene un porqué. Ante la presencia de tales elementos y costumbres, solo cabe preguntarse qué hay detrás de todos ellos y cuál fue el verdadero motivo por el que compraron Cuya. El árbol de la iglesia Trazado en torno al árbol. Venían de diferentes poblados. Solo se reunían en aquel lugar para celebrar ritos importantes. Este era uno de ellos. Un nuevo miembro entraría en el círculo. Conmemoraban la vida y la eternidad, pero desconocían que miles de años después su rito seguiría vivo. La carrasca es una gran encina que se encuentra en el término de Cuya. Bajo sus ramas de grandes dimensiones todo el mundo encontraba refugio. Incluso ladrones y perseguidores podían sentirse en paz debajo de sus ramas. Nadie iba a perseguirlos allí. Era como una zona, un intermedio entre la paz y la guerra. Allí también los druidas celtas elaboraron sus magias y sus conocimientos. Y esos conocimientos fueron los que heredaron los maestros del temple, los magos del temple, al llegar a este territorio. La carrasca milenaria de Cuya es uno de los árboles más singulares de la geografía española. Se trata de una especie mencionada en la Biblia y de un lugar donde los druidas realizaban cultos de iniciación, de acceso al conocimiento y a la longevidad. En Cuya todas las piedras hablan. En el continuo diálogo entre el pasado y el futuro perviven en cada rincón testimonios de otras épocas. En uno de los extremos de la población, una piedra imbuida en los muros de una casa muestra en latín. Aquellos que gobiernan tendrán un juicio implacable. ¡Oh, María, los difuntos suspiran por ti, compasiva! El enclave protagoniza una de tantas leyendas que envuelven a Cuya. Allí se encontraba el antiguo cementerio en las inmediaciones de una fuente que dice esconder un pasadizo conectado con el castillo. De allí saldrían en procesión, en el más estricto secreto. ¿Cómo podían los templarios compartir cultos ajenos al cristianismo con su devoción a la Virgen, visible en numerosos lugares de Cuya? El caballero templario era un científico, al mismo tiempo era un fraile y al mismo tiempo era un caballero que podía manejarse muy bien. Es decir, él podía luchar contra tres o cuatro enemigos. A diferencia de la otra orden en militares, los templarios contaban con cuatro elementos sociales dentro de la organización. Por una parte estaban los caballeros que eran los únicos que portaban armas, después estaban los freires que eran los que tenían la responsabilidad de mantener los lugares de culto, santuarios, iglesias. Después estaban los servidores que eran los que sabían trabajar todos los oficios dentro de la encomienda. Pues había albañiles, había carpinteros, había médicos, había ingenieros, había domadores de caballos, es decir, todos los oficios. Y luego estaban los magos, los magos que representaban un 4,5% de todo el colectivo. Si sabemos que a finales del siglo XIII y comisos del XIV había 30.000 caballeros templarios en toda Europa, es fácil calcular lo que suponía ese 4,5%. Por lo tanto, era una cantidad muy respetable. ¿Magos entre los templarios? ¿Qué función tenían? ¿Qué tipo de magia practicaban? La compra de Kuya hacia los años finales de la orden, el desembolso realizado para adquirir su extenso territorio y la pervivencia de antiguos cultos y tradiciones han dado lugar a hablar de otras intenciones. Kuya sigue siendo uno de los grandes enigmas. Kuya significa cima. Y es un pueblo enigmático. Los templarios, ¿por qué abonaron tantísimo dinero por Kuya? Medio millón de sueldo jaquenses. Eso era una fortuna en el año 1303. Nadie se lo puede explicar. La única explicación es que Kuya sería fijada como la sede para la investigación de la alquimia. De ser cierto, ¿en qué se caracterizaba la religiosidad del temple? ¿Practicaban otros cultos? En su regla, queda patente su devoción a la Virgen por su protagonismo en el comienzo del cristianismo y posible presencia cuando llegara el fin de nuestros días. ¿Cuando manifiestan su veneración hacia la Virgen hablan de la Madre de Dios o se refieren a otra divinidad? ¿Estamos seguros de que su religión es la cristiana? Entre los símbolos más famosos de los templarios tenemos, por ejemplo, que esto lo ilustra muy bien el sello templario, el Sigilum Milton Christi, donde podemos ver dos hombres a caballo con sus escudos y con sus armas. Y se ha utilizado ese símbolo muchas veces para acusar de homosexualidad a los caballeros. La versión oficial es que se refería a su voto de pobreza, que dos hombres tenían que compartir un caballo. En realidad, es un símbolo también, como digo, de este tema espiritual. Los dos caballeros son el alma y el espíritu y el caballo es el cuerpo. El guerrero que llevaba ese sello lo que identificaba era que estaba comprometido con ese trabajo interno y que iba adelante con él. tenían distintas profundidades, distintas capas de cebolla, podríamos decir. Para el guerrero que no estaba instruido, que no estaba iniciado en las capas interiores, pues era eso, el voto de pobreza. Para el que estaba ya más adentro, pues adquiría ese otro significado. Solo unos pocos iniciados podían acceder a ciertos conocimientos, saber qué hay detrás de los símbolos que representan al temple. Y si tanta religiosidad y tanto fervor cristiano escondían otros pensamientos en el núcleo de la orden. ¿Explica esto la permisividad hacia la religiosidad local o son meras suposiciones construidas a lo largo del tiempo? Todas las leyendas que giran en torno a Kuya y a los templarios tienen como epicentro la práctica de la alquimia, el arte regio y el dominio de conocimientos restringidos. Alquimia es una palabra árabe que significa mezcla de líquidos. Entonces, esos conceptos ya los traían los templarios de Tierra Santa porque ellos habían estado diez años aprendiendo muy de memoria y codo a codo con los grandes cerebros y la grande intelectualidad de la época de comienzos del siglo XII. Si bien la orden del temple no era ajena a prácticas y conocimientos prohibidos señalados como heréticos, ¿qué tenía Kuya en especial para desarrollarlos? La alquimia era una práctica prohibida perseguida por la iglesia. Pero teniendo en cuenta que toda leyenda tiene un origen y finalidad, ¿qué relación existe realmente en el trinomio Kuya, templarios y alquimia? y antes puedes buscar donde esconderse. Su historia de amor no puede salir a la luz. Solo la naturaleza puede explicar el porqué de sus precauciones Un caballero templario y una joven musulmana. Existen normas que no deben romperse, pero puede más el deseo. En una época de prohibiciones y prejuicios, no resulta extraño hallar historias de amor prohibido. Los templarios, siempre envueltos en esa aura mágica, de alguna manera también contagiaban a los pobladores de este territorio. O podían ser los aún habitantes musulmanes que se quedaron a vivir en los territorios del castillo de Cuya posterior a la reconquista. Y ahí también tenemos algunas leyendas ancestrales que nos vienen de aquella época, como es la del caballero templario y la mora de Benasal, que tuvieron un romance prohibido entre religiones, entre culturas, incluso entre caballero y plebeya, que también llegó en un final trágico que aún nos ha llegado hasta nuestros días. Entre las poblaciones de Cuya y Benasal, un antiguo camino ha presenciado el ir y venir de sus habitantes durante siglos, con sus historias incluidas. Cuenta una leyenda que poco tiempo después de la compra de Cuya por la orden del temple, uno de sus caballeros se enamoró de una joven musulmana de Benasal. La historia de amor acabó mal. El deseo y el deber, el amor y las normas comparaban su peso en la balanza de la vida. Las iglesias templarias, las iglesias que ellos tenían en sus encomiendas, son puestas allí por orden papal, porque se observa que para ir a misa, los templarios tienen que ir al pueblo, donde están, por lo que ellos, su jurisdicción tienen, y oír misa allí, porque ellos tenían que oír misa todos los días. Los maestres y otras personas que estaban encomendadas a esa labor, se dan cuenta de que los templarios se les va la vista hacia las mujeres. Y entonces lo que hacen es pedirle al papa que les dé permiso para hacerse sus propios oratorios. Uno de los problemas que tiene el mundo contemporáneo para entender las órdenes militares es la dualidad que se le atribuye actualmente a la idea de laico y religioso. Dos mundos bipolares, distintos, sin matices. Esa no es la situación medieval. En la Edad Media había distintos grados de compromiso religioso, y por lo tanto distintas profesiones. Si cogemos una orden militar, podía haber conversos o cofrades. Es decir, eran laicos que tenían una vinculación pequeña, pero una vinculación con la orden militar. Y eso iba ascendiendo, cuando esa vinculación iba creciendo, entramos en los freires. Los freires podían ser caballeros o sargentos, o podían ser también freires clérigos. ¿Por qué eran freires clérigos? Porque ellos sí que eran presbíteros y podían desempeñar los oficios religiosos dentro de la orden. Que los sargentos y los caballeros, que eran profesos y eran eclesiásticos, no podían realizar. La pasión y la obligación dieron lugar a un sincero juramento de amor que difícilmente podía cumplirse. No solo no podían verse ni enamorarse. El caballero no debía faltar a sus votos. Corría el año 1307 y el templario Cristóbal de Ascens fue llamado para cumplir una misión. Debía ir a Francia a entregar un mensaje. El futuro de la orden dependía de él. Estamos en los últimos años de la orden y entre las encomiendas se llevaban mensajes, normalmente de gran interés y que iban encriptados. Por eso los caballeros intentaban que no se les interceptara. Y seguramente Cristóbal de Ascens también llevó uno de esos grandes mensajes. Marchó sin saber que al volver su amada había sido desposada. La casaron en contra de su voluntad, una voluntad que ni ella ni el templario podían manifestar. El caballero, herido de amor y preocupado por las noticias que había llevado en su misión, se suicidó. Fue repudiado, faltó a sus votos y lo enterraron en tierra sin consagrar. Tal fue su castigo que echaron sal sobre la tierra para que no volviera a crecer nada. La orden del temple, al poco tiempo, desapareció. Después de 1307 y después de la supresión de la orden del temple en el concilio de Pien, en 1312 se inician una serie de negociaciones entre Amiñón, es decir, la curia papal y la monarquía aragonesa. Esas negociaciones, en el fondo, tienen como telón de fondo qué va a ocurrir con los territorios templarios en la corona de Aragón, en el reino de Aragón, en el Principado de Cataluña y en los reinos de Valencia y de Mallorca. La solución final es la creación de una nueva orden circunscrita al reino de Valencia. Décadas después, la orden de Montesa, creada tras la supresión del temple, perdonó al caballero Cristóbal de Asens. Crecieron flores sobre su tumba, a pesar de haber echado sal. Todo un milagro. En su nombre, edificaron la ermita de San Cristóbal de Benassal. Naturaleza, amor prohibido, traición. La leyenda se encuentra llena de metáforas y de significados en torno a la presencia templaria en el antiguo señorío de Cuya. El caballero marchó a cumplir sus deberes. Corrían tiempos difíciles para los templarios. Fueron detenidos y acusados de herejía. La iglesia y la monarquía los traicionaron. Hoy queda la ermita, fundada por la orden de Montesa. Si la leyenda esconde la alegoría del fin de los templarios, ¿qué tuvo que perdonar Montesa al temple? ¿Simboliza el suicidio del caballero que los templarios sabían lo que les iba a pasar y no hicieron nada? Detrás de cada leyenda hay una base de realidad. ¿Qué papel jugó Cuya en el fin del temple? Más alto de la región. Era un lugar mágico, una montaña sagrada. No siempre fue fácil borrar la huella de antiguos cultos. Era más sencillo asimilarlos. Cuya no se entendería seguramente si no hubiera estado a los pies de la gran montaña del Peñagolosa. Esta montaña, que ha sido también un elemento totémico de la provincia, ha estado muy vinculada a Cuya, incluso más que al término al que pertenece, al de Vistabella del Maestradbo. Por eso los templarios probablemente eligieron Cuya, porque gracias a ella estar a los pies de esta gran montaña, absorberían los magos templarios aquellos conocimientos que ansiaban de las épocas antiguas. Con la compra de Cuya, la orden del temple también adquirió Vistabella, una pequeña población dentro de un extenso territorio boscoso, el más extenso de todos, con el pico más alto de la región, Peñagolosa. La montaña del Peñagolosa no es una cima especialmente alta. Apenas tiene 1.833 metros en su pico más alto. Sin embargo, sí es cierto que por su altitud tan cercana a la cota cero, al nivel del mar, en apenas 50 kilómetros se produce ese desnivel, la convierte en una vigía de toda la provincia. Subirse al Peñagolosa es contemplar y dominar toda la zona del Maestradbo. Tal vez por eso los templarios querían conseguir esta montaña, querer dominar esta montaña. Por eso y por otra circunstancia muy especial. En su cima, su pico tiene forma de altar. Y además, en su cima también, los tres picos forman la singular imagen de la Trinidad. Seguramente con esa carga de religiosidad es con la que jugaban los templarios al querer conseguir el Peñagolosa. Vistabella, como otros puntos de la región, es hoy conocida por la calidad de sus aguas, algunas consideradas medicinales. Este elemento vital y su simbolismo religioso se haya representado a los pies de Peñagolosa en la ermita de San Juan Bautista, un centro místico hacia donde se dirigen diversas peregrinaciones. Una de las pistas que nos puede llevar a desvelar si una población era templaria, pues sencillamente mirar a qué santo está o qué santa el altar mayor de su iglesia. Los templarios tenían cuatro santos de devocia. San Juan Bautista era el más importante, después San Miguel Arcángel, San Bartolomé y San Julián. En cuanto a mujeres, pues, María Magdalena, la Virgen de Gracia también, Santa Águeda y la Virgen de la Asunción. San Juan bautizó a Cristo. Es considerado el último profeta del Antiguo Testamento y el primer mártir del Nuevo. Representa el bautismo, la iniciación en una nueva religión, el poder sanador del agua que libra de pecado. En la vecina población de Atzaneta, una cruz templaria sobre los restos de sus muros ha podido sobrevivir al paso de la historia. En la elevación donde se alzó su castillo, ocupado desde época prehistórica, se construyó una ermita consagrada, también, a San Juan Bautista. Asimilaban cultos antiguos o levantaban altares a sus santos en sitios estratégicos del territorio. A finales del siglo XIII, concretamente en el año 1294, los templarios llegan a un acuerdo con el rey Jaime II para cederle la ciudad de Tortosa y, a cambio, recibir los castillos de Ares, les Caves de Vín Roma y Peñíscola. De este modo, los templarios controlan la extensa franja de territorio que se sitúa al norte del Reino de Valencia. Pero no solo eso, y es que en la parte aragonesa también controla los castillos de Castellote y de Cantavieja. De modo que entre 1294 y 1303 controlan todo este territorio, pero tienen en medio una parte que no es de su propiedad. Solventan en el año 1303 esta interrupción territorial con la compra del castillo de Cuya. De este modo, sí que conforman una franja continua en el norte del Reino de Valencia y el sur de Aragón. Controlar el castillo de Cuya prácticamente permitiría crear todo un dominio desde la costa del Mediterráneo, controlada entre Linarod y Alcocebre, hasta la sierra ya de Aragón, hasta los 80 kilómetros de la costa donde está el castillo de Cantavieja o el castillo de Castellote. Un dominio, además, importante en una época en que la ganadería lanar empieza a cobrar mucha importancia, lo cual permite las zonas de pastos de invierno en la costa, en Peñíscola, y pastos de verano en la zona de Vistabella o ya en la sierra de Cantavieja. Un intento de establecer un hinterland que cubriera toda esa posición costera. Otra cuestión, naturalmente, es cuál es el interés de la corona en favorecer eso. Y, naturalmente, eso nos lleva a decir y por qué la corona cambió en 1307 y conquistó esas plazas. Entre 1294, con la adquisición de Peñíscola, y 1307, con la compra de Cuya, el norte del reino de Valencia vio surgir un territorio templario tan extenso como para despertar el temor de una monarquía que veía divididos sus dominios. No solo conectaban el interior con la costa, sino que poseían un control visual inmenso desde Peñagolosa. Tal fue su poder, su arraigo, la fuerza con la que se implantaron, que poco tiempo les faltó para asimilar antiguos cultos y dejar una huella de misterios y leyendas. Cuando Jaime II decide intervenir en las encomiendas templarias en diciembre de 1307, no lo hace por una creencia en las elegías de la orden, sino por una razón logística. Es un intento de control de la corona de unos dominios que habían pertenecido a una orden exenta y sobre la cual, por lo tanto, la monarquía tenía un control muy laxo. Perdida Tierra Santa, los templarios no deslumbraron por su poder militar, sino territorial. El maestrazgo del norte del Reino de Valencia fue ejemplo de ello. Poco tiempo necesitaron para arraigar en la población local. Poco tiempo necesitaron para, ya en su final, plantear dudas acerca de sus verdaderas intenciones. ¿Controlar el poder de la naturaleza? ¿Dominio visual de una extensa superficie bajo su propiedad? ¿Qué hay de realidad y qué hay de leyenda en el territorio templario del maestrazgo? Cuya, perdida en el interior de un amplio territorio, enclavada entre valles, barrancos y molas, es depositaria de cultos, tradiciones y supersticiones antiguas. Cuya es sinónimo de misterio, de leyendas y de suposiciones vinculadas a los templarios. Encierra enigmas en torno al fin de la orden y a sus verdaderas intenciones. 500.000 sueldos invirtieron en un amplio territorio de casi 500 kilómetros cuadrados, relativamente alejado de la costa y con un interés estratégico y económico cuestionable. Corrían rumores sobre la preparación de una nueva cruzada para reconquistar Tierra Santa. ¿No hubiera sido útil aquella ingente cantidad de dinero? Una de las cuestiones que llama la atención a la extinción del templo es que un monarca que había favorecido tremendamente al templo en los años 90 y en la primera década del siglo XIV, que no se creía en principio, en absoluto, toda la articulación ideológica de Felipe IV de Francia actuara dos meses. ¿Qué dos meses? No llegaba a dos meses después de la ocupación de las encomiendas templarias en territorio franco. ¿Por qué hizo eso Jaime II? ¿Y por qué Jaime II durante, desde noviembre de 1307 a octubre de 1308, tuvo su residencia en Valencia? Un territorio excéntrico en los dominios de la corona en Aragón. ¿Por qué? Porque percibía el problema. ¿El problema dónde estaba? El problema estaba en la juntura, entre Aragón, Cataluña y Valencia. Su riqueza les llevó a la ruina. Su poder, aquel que los encumbró por encima de reyes y vapas, los derribó. La historia silencia verdades incómodas y es en ese vacío donde nace el misterio que siempre ha envuelto a la orden. Haber comprado puya poco antes de su fin, pagando una fortuna por ello, solo les ha traído más incógnitas y más sustento a un relato construido a partir de entonces. Alquimia, magia, leyendas, amores prohibidos y traiciones. ¿Qué motivo se esconden tras todo ello? A día de hoy, nadie en cuya quiere ver el fin de la orden. donde unos ven pasado, otros reconocen la oportunidad de recuperar la memoria de quienes pagaron tanto por poseer aquel castillo y engrandecer su leyenda. vivirá para siempre. ¡Vivirá para siempre!